Nosotros, después de dos años con el tema de la pandemia, que no pudimos hacer nada, después del año pasado pudimos hacer una fiesta muy chica, digamos, con muy poca gente, y este año, bueno, convocamos, invitamos a toda la gente de Puerto Iguazú, también invitamos a varias comunidades que se van a estar presentes, la comunidad de Perutí, Fracrán, viene de la zona norte también varias comunidades que van a venir a participar, pasar el día con nosotros, que queremos arrancar desde la mañana, campeonato de fútbol, hacer competición de fútbol, y después, tipo 11, hacer las danzas típicas dentro del Zoom, del salón comunitario que vamos a hacer, así que estamos, y después de las 12, compartir unas comidas típicas, y después de las comidas típicas, bueno, un almuerzo comunitario, así que esperamos a la gente de Puerto Iguazú que quieran venir a participar con nosotros, a pasar el día, la puerta está abierta, y bueno, la presentación de las comidas típicas como siempre. Sí, y ahora que ya estamos a dos años de reactivarnos, después de esta pandemia que nos afectó a todos, Silvino, ¿se puede decir que se vuelve a compartir? Sí, la verdad que sí, para mí es una alegría de poder hacer un año más, así que también agradecerle el acompañamiento del gobernador de la provincia, con la colaboración que va a hacer para el almuerzo, también agradecerle al intendente municipal también por la colaboración, también a Patricia Durán por la colaboración, así que realmente muy contento, con eso vamos a poder hacer un buen almuerzo para todos, a compartir entre todos, porque para nosotros es algo muy importante, que es el Año Nuevo Guaraní, que siempre venimos haciendo, y hace muchísimos años ya que venimos haciendo acá en Iguazú, y agradecerle a la prensa, a ustedes que siempre están con nosotros, acompañando no solamente a Silvino Moreira, sino que a los integrantes de la comunidad Bororé, como también a varias comunidades, así que agradecer muchísimo por el acompañamiento siempre, y de poder difundir y que pueda llegar la invitación a todos, y agradecerle a toda la gente que siempre han estado acompañando cada año a la comunidad Bororé.